Se cumplen 20 años desde el descubrimiento del Dr. Riojano Luis de la Fuente. El 23 de febrero del 2003, los científicos argentinos Luis Matatín de la Fuente y Adrián Barceló anunciaron el descubrimiento de la real estructura anatómica de la quinta cavidad cardíaca con marcapaso propio y neuronas especiales del seno coronario, considerado antes una vena cardíaca. El Dr. de la Fuente es oriundo de la Rioja y luego de su paso por los Estados Unidos se convirtió en un eximio médico cardiólogo de reconocimiento internacional. Es pionero mundial en cardiología invasiva desde 1962, en la cardiología intervencionista desde 1965 y 1979 y en la cardiología biointervencionista desde 1999. Es líder de la cardiología intervencionista argentina y ha formado a la mayoría de los especialistas y jefes de servicio de cardiología intervencionista en Argentina y es, por supuesto, un orgullo riojano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!